¡Vamos a la guerra! ...en donde cayó sobre la barra nada más, contra el conjunto del índice de la primera jornada de la Copa Movistar. A ver, se nos viene ahora el cuerpo de defensa, ¿cierto? Ahí podemos apreciar en pantalla a Galicio, que va a comandar entonces al grupo de los defensores universitarios de deportes. Debe ser el llamado a ser el líder en esta temporada. Ante la ausencia de Galván, pasa John Galipio, recién nombrado en un microciclo de Bergen Marcarián. Salen todos los defensores, John Galipio a la cabeza, Cristian Lávila, Werner Schuller, Néstor Duarte, Juan Carlos La Rosa, Álvaro Ampero, Oscar Reyes. Es el chico que pertenece a la selección siguiente, que dirige el profesor Amet. Y también Alonso Chávez, otro elemento que pertenece a la selección sub-20. Están saliendo por bloques, luego a los arqueros, luego a los defensas. Ahora se vienen los mediocampistas. Ahí vamos a presionar entonces la malida de los mediocampistas con Aurelio Saccoberto. ¿No? Es jugador polifuncional. Ahí está Rengel también de lo más importante. En esta medida, con esta crema, con el nombre de una de las barras más importantes del conjunto merengue en el pecho. ¿No? La primera. Faltan algunas ausencias que han estado en la selección. Por ejemplo, Coñito González. Es cierto. En cabeza de la lista de mediocampistas el experimentador Rainer Torres, que es el primero en salir. ...de estilo Aurelio Saccoberti, Josimar Vargas, Francesco Baldi, Horacio Calcaterra, una de las pocas incorporaciones de la búsqueda de la temporada 2012. Miguel Ángel Torres, Cristóbal González, Ángel Romero y Alonso Guarreras. Aquí falta obviamente Antonio González, que todavía viaja con la selección y que está a punto de llegar al Perú. En esa... En este mediocampo, Fernando, que marcaba, compañeros, hay dos que son hinchas con pesos de la UMA, ¿cierto? Primero Rainer, que salía justamente encabezando la pila. Y en medio de la pila, Miguel Ángel Torres. Dos que siempre han hablado abiertamente de su filiación crema. Nos vamos ahora con los hombres, que van a ser los encargados de llevar el peligro para los conjuntos rivales en zona ofensiva. Y el que va a encabezar esta lista, Jorge, compañeros, es Andy Polo. Andy Polo es el primero en salir. Lógicamente que ya se ha convertido en una referencia de un universitario en la cancha. Andy Polo lo sigue Diego Guejarano, Edison Flores, Guillermo Tomácevic, Cristian Jiménez y Manuel Olazcuaba, que recién se incorporó al equipo. Los referentes, indudablemente, Polo y Flores, en el sentido de que son valores no solamente de la U, sino a futuro del fútbol peruano. Y que llevan un título a nivel internacional en el pecho, en esa camiseta crema, como la Copa Libertadores Sub-20. Va a encendiendose las luces, ¿no?, aquí en el estadio, ¿me parece? No. Todavía, Jorge. Hoy nos están los lados. Y algo por lo que sé que tiene Apolo y a Flores, pero sobre todo Apolo hace un año, lo conocían en el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio, nada más. Un año después, hoy es muy aplaudido en esta presentación en la U. Bueno, ahora va a salir de parte del comando técnico. El animador es un conocido nuestro, el Loco Wagner. Está guiando a toda la gente, corriendo por todo el sector de la cancha, animando a la gente tanto de occidente, del sur, ahora va por oriente. Comenzó con la gente de norte, y nos analizamos a ver ya a los integrantes del Departamento Médico de Universitario de Deportes. Luego vendrá el personal auxiliar y finalmente el comando técnico de universitario. ¿Cuál va, Cheme? El dipolo, jugador requerido en el extranjero. Y el Loco Wagner es el que está sobre la tribuna de Oriente, ¿no? Este es el Loco Wagner, el mismo. Ajá. ¿Qué tal físico, el loco? Sí. No para, ¿ah? El sur y ahora está yendo para norte, ¿ah? Y no alcanzó a dar la vuelta completa, ¿ah? Estaba marcando ahí la diagonal. Se espera por la salida del comando técnico. El aliento es impresionante al público, ¿ah? Lo que se vive y lo que decía Pedrito aquí en el Estadio Nacional. ¿Cuál es? ¡A la vuelta del gobierno, a la vuelta del gobierno, a la vuelta del gobierno, a la vuelta del gobierno! Ahí está Fuma Carranza. Y viene el comando técnico, así es. Ahí está el chupital. El gran chupi. ¡A la vuelta del gobierno! Este es el Carranza, Fuego Vinicius, Este es Cochintitac. César Garcés, que es el preparador de arqueros. Euscelio Flores, Carlos Silvestri. No entró todavía el chepo. Debe estarse poniendo fiel todavía. Es otro que ya corrió, ¿no? No, el chepo debe correr el chepo, viva. Fiel, a los costumbres, no salen. ¡Felicidades! 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 Primero de la gente acá en el estadio nacional, impresionante. Primero de los arqueros, defensa, mediocampistas, delanteros. Parte de comando técnico, gran parte de comando técnico, la casi troganidad de comando técnico. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Se espera con la salida de José Guillermo Echema de Solar. ¡Felicidades! 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 Miguel Ángel Torres en pantalla. ¡Felicidades! 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 Es el departamento médico universitario encabezado por Julio Ramírez, Marco Núñez, Cristian Valverde y John Vázquez. Son los cuatro médicos que trabajan con todo el plantel profesional de universitario. ¡Felicidades! 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 No, se pasa, que Semo no salía porque, comando técnico, seguro, aplicando el rumbo inyectable, algo, ¿no? Todavía no sale, Semo. ¡Felicidades! 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 Es momento de personal auxiliar Wilfredo Cosco va a ser el primero en ingresar Y toda esta gente que pertenece a la parte de usinería Que hacen posible el uso de la camiseta, dejar listos los impunes Wilfredo Cosco, Fernando más conocido como Pajita Está hace muchísimos años en universitario Era auxiliar del mono Soletti Ha entrado a la cancha con César Vega, José Pasto, Mario Berneo y Alfonso Juárez El propósito es de la época de Lolo Fernández O sea, finales de la década de los 80 Trabajaba en el Lolo, necesitaba zapatos en el Lolo No es de la época, el monumental, o sea Trabajaba en el Lolo Sola, hace más de 25 años Claro, claro Pero me confirman que el SEMO no va a salir, ¿ah? ¿No? El SEMO ha preferido no salir públicamente Va a dirigir al equipo, está dentro del vestuario Observando todo lo que es la noche crema Pero ha preferido exponerse ante la gente Bueno Este es el francés, señores universitarios de deportes Qué raro, ¿ves compañeros? ¿No es cierto? Aquello del perfil bajo, ¿no? Bueno, es parte de su costumbre el SEMO Acuérdate que con Cristal también Es más, en los partidos hoy sale Ya cuando el partido prácticamente está iniciado Sí Lo que decía Dicín justamente Es moneda poco corriente en el Perú El tema del bajo perfil Ahí vemos a Carlitos Silvestri Y ahora toda la gente Del cuerpo médico, del cuerpo auxiliar El SEMO de uno negro Y sigue llegando el público aquí en Nacional, ¿no? El gran Chupinó Una, creo que universitario trae su historia Porque tiene tres figuras Lolo Fernández, Don Cotterri Y Eito Chupinán Con el respeto que se merecen muchísimos otros Que recibiéramos a tres jugadores Emblemáticos, referentes, históricos Lolo, primero Toto y Chupinán Sí También siento Una vez en la sala de trofeos del estadio Lolo Fernández Estaban los mencionados Digamos, en ese momento estaba Chupiná Estaba Toto Terry Y todos los que en su momento fueron capitanes de la U Martínez Y entre ellos, Roberto Chales Y Roberto lo miró a Toto Terry Que fue su predecesor, digamos, como emblema de la U Lo miró le dijo Oye, Toto Cuando tú llegaste, demoraste como cinco años sin ganar Yo llegué y salí campeón al Toto Está ahí en la cancha A ver, cuénteme Está ahí en la cancha los integrantes de la ONG Una ONG que se llama Solo Importas Tú Que tiene apenas dos meses de creación Comido de muchos inconvenientes Apareció para poner el hombro No son muchos, nos cuenta que no son más de diez personas Los que integran esta ONG Ya han ayudado al club de distintas maneras Acercando dinero por todos lados Y haciendo posible la organización de la noche crema Esta gente es la que ha hecho posible La presencia de todo este público En el estadio nacional Y por eso el agradecimiento de parte del animador Para con todos esos personajes que son hinchas de corazón De verdad Me cuentan que hay muchísima gente trabajando gratis hoy Hoy por ejemplo los árbitros Encabezados por Vitor Hugo Carrillo No van a cobrar Como mucha gente que está trabajando desde muy temprano Y de hace varios días Mañana, tarde y noche Y que no van a recibir un solo centavo No se les va a pagar a nadie Esto simplemente es un sentimiento de parte De la gente universitario Que esta noche ha venido A ponerse la camiseta de verdad Y apoyar a la institución Es muy loal Es una señal de que cuando Un club querido tiene hinchas En el momento que se necesita Para que el club ya no caiga más De lo que pudiera haber caído En este momento tarde Naciendo con esta presentación Jorge, bien lo que decíamos Así como mencionabas a las personas Y a figuras emblemáticas Dentro del equipo universitario de deportes Hoy nos toca resaltar Y con el perdón de los demás clubes A los más emblemáticos del fútbol peruano Hablamos de historia Hablamos de equipos grandes Pero hablamos a nivel de hinchada Universitario de Alianza Que nos aprecen esto Universitario con el llamado de sus hinchas Se logra esto Una trincera norte Cercando desde el inicio Apoyando todos los hinchas Hoy presentes aquí En el Estadio Nacional de Lima Y que hacen posible Que de alguna u otra forma En el olvido queden Y otras cosas En el estado deportivo Así que hoy piensen Única y exclusivamente En sacar esto adelante Amigos de los jugadores universitarios Aplaudiendo a Jorge Y recibiendo el aplauso De toda la gente Hoy presente en el Estadio Nacional El equipo lo decíamos Que está pronto El reinicio De la Copa Jorge De la Copa Movistar Jorge Sí, perdona Y la única manera Es hacerlo con fútbol Este es el preámbulo Y universitario A través de este equipo Tiene que saber El camino de la recuperación Y la recuperación En el fútbol Es ganar Buscar Y seguir ganando Y seguir buscando Y la prueba Y la prueba de inmediato Lo que será Este próximo lunes 5 de marzo En donde tenga que jugar Con el financiero del Pusco En busca De sus tres primeros puntos En lo que corresponde En la Copa Movistar Nos vamos entonces A la pauta Y volvemos Del Estadio Nacional Junto a Ticín Junto a Fernando Junto a Pedro Junto a todo el equipo Extraordinario De producción Para llevar A su ciudad En lo que será El duelo De presentación De la noche En impact crema Que en el nacional Entre el universitario Y el asunto De Santa Y el club de Ecuador La pauta Y estamos de vuelta ¡Enribación!